hola hola descubridor online te presentamos los nuevos collares para perro que se encuentran disponibles en amazon no te los puedes perder aquí están disponibles este es un collar de perro en cuero rojo hecho a mano de 2 centímetros de ancho es para perros grandes y su diseño es de hilo occidental con patrón de puntada de pistola suave acolchado de piel en el interior con soporte adicional para el cuello para la comodidad de tu perro hebilla de latón resistente y anillo central en de para garantizar que el diseño sea claramente visible cuando tu perro esté fuera de la correa este collar es hecho a mano con piel de vacuno de color natural de 2 centímetros de ancho con capa de piel marrón añadida en la parte delantera lujoso diseño único de cristal verde tachonado en patrón de punto de diamante capa interior de gamusa gruesa y suave de color marrón para la comodidad de tu perro hebilla de latón resistente y anillo en acabado de níquel este diseño ancho y grueso con tachuelas ayuda a proteger el cuello de tu perro de ataques de otros animales mientras que proporciona un aspecto muy elegante del oeste collar de perro de cuero de 2.0 centímetros de ancho para perros grandes y cachorros de razas de perros grandes hecho a mano con piel de vaca en color borgoña negro y suave acolchado interior de ante negro para mayor comodidad diseño único con tachuelas de cristal con anillo en descentral para garantizar que el diseño sea visible claramente mientras tu perro está fuera de la correa hebilla de latón resistente y anillo en acabado de níquel el siguiente collar para perro es suave acolchado y con ojales duraderos hecho de cómodo cuero de terciopelo suave de alta calidad y agradable al tacto lleno de brillantes diamantes de imitación hermoso y atractivo hay cinco ojales de ajuste y cada ojal está tachonado con un anillo de metal para evitar que se rompa tamaños ajustables de 12 a 16 pulgadas y de 16 a 20 pulgadas el doble ribete reflectante te ayuda a mantener tus ojos sobre tu perro incluso en condiciones de poca luz además apreciarás una mayor visibilidad nocturna al caminar cerca de carreteras el siguiente collar es ideal para tu perrita es de color rosa y viene con tachuelas está hecho en cuero de microfibra de poliuretano de buena calidad y picos dorados a tu mascota le encantará su nuevo collar y deseará mostrarlo confía en mí será un gran éxito proporciona una mayor protección durante el tiempo de juego los pinchos no son demasiado afilados por lo que no daña la piel de tu mascota y los tacos pueden evitar que tu perrito destruya el collar es ideal para perros medianos o grandes si están jugando con perros mucho más grandes lo mantiene a salvo tanto de daños intencionales como involuntarios nuestro siguiente collar es fuerte y duradero con cuero de grano cocido y con un forro suave no se deshilacha ni recoge el pelo como los collares de nylon hebilla de aleación de metal y anillo en de para evitar el óxido y la corrosión el interior del collar está acolchado suavemente y protege el cuello de tu perro de rozaduras e irritaciones este collar está hecho para la máxima comodidad de tu perrito este collar personalizado con un diseño único de remache y hebilla para hacer que tu mascota se vea más hermosa y elegante al caminar entrenar o relajarse nuestro siguiente collar está hecho de material de poliuretano duradero y liso resistente y no se rompe ligero elegante y no es rígido ideal para evitar asfixia e irritación de la piel los clavos metálicos pueden evitar que las partes importantes sean mordidas por tu perrito el collar es ajustable con cinco ojales para mantener el collar del perro de piel sintética con remaches en el tamaño adecuado este collar es adecuado para la mayoría de perros grandes como mastín francés bulldog pitbull o golden retriever collar duradero y suave hecho de piel de primera capa es muy resistente y fuerte tu perro te agradecerá por este gran collar que le vas a regalar fácil de enganchar a la correa hay un anillo en d cromado de alta resistencia en la parte posterior del collar para fijar en la correa lo que hace que caminar a tu perro sea mucho más fácil este collar es ideal para perros medianos y grandes y viene de cuatro tamaños cuatro agujeros de ajuste apto para razas de perros medianas y grandes descubridor online si le quieres regalar a tu perro alguno de estos collares abajo en la caja de descripción encontrarás todos los links de cada uno de los collares que acabaste de ver en el vídeo espero que tengas unos buenos paseos con tu mejor amigo muchas gracias nos vemos pronto y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal dar like y compartir con tus amigos que también tengan un mejor amigo de cuatro patas nos vemos en el próximo vídeo